Hey chicas, hola hola, buenas tardes, espero que todas estén súper súper bien Voy a estar realizando este modelito el día de hoy Y para este vamos a estar ocupando listón de 3 pulgadas Y a ti que eres de Estados Unidos, te hago una invitación Si te interesa entrar a mi sorteo Solamente comenta yo quiero en este video en la parte de abajo Y automáticamente estarás participando Y el día que se llevará a cabo este sorteo Lo estaré publicando en todas mis redes sociales incluyendo esta vía de Youtube Bien, para este muñito ocupé un molde de esto que mide 15.5 centímetros por 10.5 de ancho Con el cual saqué estas colitas de vinil También estaré ocupando dos piezas de listón estampado De 16.5 Aquí en estas medidas me dio 16 Porque lo corté mal Pero usted corte 16.5 centímetros de largo Por 7.5 de ancho También estaré ocupando dos piezas amarillas y dos piezas blancas de listón sólido De 33 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho Y para el sorteo que llevaré a cabo Entre otras cosas estarán las banditas Y algunos moños que realizo aquí en el canal Disponible para el sorteo Espero que se animen y participen Y como siempre chicas vamos a sellar todas las puntas de los listones Y en esta parte voy a colocarle silicón frío Para pegar las dos piezas y que me queden unidas las dos Ya usted decidirá el color que usted quiere que se destaque más En su moña En este caso el color que se me destacó Fue el amarillo Y en caso que las piezas queden una un poco más larga que otra Pues solamente emparejamos Y volvemos a sellar las puntas Y lo mismo voy a hacer con la otra parte Voy a poner un poco de silicón Y la voy a pegar las dos piezas Ya después de tener las piezas listas Voy a medir 21 centímetros Hacia un lado En este caso hacia abajo Y voy a marcar con un alfiler O con lo que usted tenga Luego voy a tomar uno de los listones estampado Voy a doblar a la mitad Y voy a marcar aquí en estas puntitas El medio Luego de esto voy a colocarlo en la parte del listón Donde está el alfiler Marcas con marcas Como ven aquí en la imagen Luego voy a colocar el alfiler nuevamente Para sostener todos los listones Voy a traer la parte de arriba de esta manera Y la voy a encoger un poco Como si fuera a ser un moño boutique Y la voy a colocar de esta manera A la mitad donde está el alfiler Sostenemos para que la pieza se quede fija Luego con esta parte de abajo Voy a doblar hacia mi derecha Y luego voy a doblar Hacia donde está el alfiler Y de nuevo De nuevo en esta otra parte Vamos a marcar 21 centímetros De largo hacia abajo Y marcaré de este lado con el alfiler En la otra parte Puse mi alfiler del otro lado Y en esta vamos a poner el alfiler Del lado izquierdo Ok Entonces marcamos nuestro listón estampado Y checamos que nuestra Que nuestra imagen Perdón Quede derechita Como está el otro lado Vamos a ubicarlo Para que el moño coincida Con las imágenes Entonces esta carterita Va de esta manera Coloco mi listón Marcas con marcas Y lo aseguro Con el alfiler nuevamente Luego de tenerlo De esta manera Vamos a traer esta parte Y vamos a ponerla Como si fuéramos A formar Un ladito De un Mediutín De esta manera Terminamos donde está El alfiler Las puntitas Terminan donde está El alfiler Que es la mitad Del listón estampado De esta manera Y esta la voy a traer Hacia mi izquierda Y luego voy a doblarla Hacia arriba Hacia donde está El alfiler nuevamente Y aseguramos Ya estas dos partes Están listas Solo vamos A pasar costura A pasar costura Hacia donde está Hacia donde está Hacia donde está Están listas La verdad Es managing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como ven chicas le pasé costura a los dos moñitos junto a las dos partes para asegurarlo mejor con el hilo y también reforcé con silicón caliente en el centro. Gracias por ver el video. Y para este estaré ocupando dos piezas de listón sólido de 34 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. Ya los colores dependerán de su gusto. En este caso estaré utilizando este colorcito morado y este color rosa claro. Y a esto le haré una pequeña marca en el centro. Ya recuerdan es un moño base y necesitamos pasar costura. Para eso hacemos una pequeña marca en el centro para guiarnos y que el moño nos quede del mismo tamaño de los dos lados. Estaré también ocupando silicón frío en las puntas para pegar las dos puntitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora vamos a ubicar que esta quede medio al medio con la marquita de abajo de los listones y vamos a asegurar con pinzas para que no se nos mueva. Y comenzamos a pasar costura desde arriba aproximadamente a un centímetro o medio centímetro de distancia de cada puntada. Luego voy a estirar mi hilo, voy a dar unas cuantas vueltas en el centro y luego daré unas cuantas puntadas para asegurar los dos listones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a colocar nuestra pinza para que esta vaya secando antes de formar todas las demás piezas. Vamos a dejar que esta seque un ratito. Y este moñito que también es como base, pero es el que le da como ese toque brilloso. Y pues vamos a colocarla aquí en el medio de los dos moños. Como ven, checamos que nos quede bien parejita. Aquí siento que está más larga. Vamos a estirarla un poco más. Y por último vamos a pegar el moño principal. Si ya se dieron cuenta, sí, me quedó una orejita un poquito más ancha que otra. Ya le subiré el video del moño en listón de 4 centímetros de ancho. Vamos a mejorar esa parte. Vamos a colocarle esta cintita en el centro de un centímetro de ancho. Esta para asegurar los tres muñitos, las tres piezas. Y pues mis amores, las invito a las personas que no se han suscrito a este canal. Se suscriban, denle like. Si les gusta el contenido, claro está. Compartan. Y pues esto me ayudaría un montón. Recordándole nuevamente a las personas que quieren participar del sorteo. Vamos a estar sorteando muñitos de estos que se realizan aquí en el canal. Banditas y otras cosas más. Ya la decoración la dejo a su gusto, mis amores. Espero pues que se les desborde su imaginación. Le voy a poner esta pequeña cadenita aquí en el centro. Pues porque este listón estampado es de marca. Entonces tengo muñequitas de marca pero no de esta. Y pues no me le quedaba ninguna de estas muñequitas ya que no va acorde a esta marca. Entonces nada mis amores, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que me haya dado a entender. Y pues les agradezco día con día todo su apoyo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.